Despacito, un clásico azteca para que todo México se encuere con este romanticismo. Con mucho amor, despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión. Y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Yo no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí. Me enseñó lo que tantas veces en otros labios no comprendí. Pero todo, todo se acaba, la dicha grande también se va. Y nos deja, no más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrán. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Yo no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Y que todo México se ponga bien, porque estamos viviendo el cambio mental. Así que no se olviden de conectar al Poeta Desnudo en YouTube y háganse suscriptores.